Llegó la primavera y con ella florecen divertidos videos en las redes. Así que prepárate para reírte con este compilado de virales. Un frío nos hace quedarnos en nuestras casas y por eso cuando aparece el sol, ¡todos se ponen a saltar en una pata! ¡Vente! 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 En esta época del año las hamacas están muy solicitadas por los niños y por otros que no lo son tanto. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Vente! ¡No! ¡Vente! ¡Vente! ¡Ojo! ¡Vente! Mucha gente intenta practicar deportes extraños y gracias a ellos aparecen perlas de alto vuelo. Si hablamos de jugar a la pelota, ¡todos se suben al carro! Si usted es de los que sale a pasear en bici o en moto, ¡recuerde que el casco es fundamental! ¡Gracias! ¡Gracias! Está bien querer disfrutar de la primavera y hacer actividades al aire libre, pero algunos ya se van por las ramas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!